Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación vídeo reseña de Samans, un juego de 3 a 5 jugadores con partida de la opresión aproximadamente unos 40 minutos y a partir de 10 años. Lo editan en castellano ArrakisGain que desde aquí le mandamos un saludo y su autor es Cedric Chaobousit e ilustrado por Maud Chalmel. Tenemos un juego de roles ocultos y de bazas de 3 a 5 jugadores, muy sencillito, puesto en mesa, precioso y básicamente el objetivo del juego es conseguir 8 puntos de victoria en diferentes rondas. A diferencia de otros juegos de roles ocultas que normalmente suelen ser juegos de una sola ronda en la que se juega una partida y ya está, aquí tenemos diferentes rondas y el objetivo es conseguir 8 puntos. ¿Qué significa eso? Que probablemente en una misma partida pueda ser sombra o pueda ser chamán y al final hace que durante la partida pues tenga diferentes roles, incluso en la misma ronda te puedan intercambiar el rol. Bueno, una vez dicho un poquito hecho este pequeño resumen, un saludo a SGC82 que acaba de incorporarse en el directo. Vámonos a la pantalla cenital para ver cómo se juega. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital los componentes de este chamán, ¿vale? Los chamanes. Y bueno, vamos primero a situar un poco los componentes. Tenemos el tablero que lo vamos a colocar en el centro de la mesa. Tenemos una serie de losetas que se van a colocar ahí y dos boca arriba. Además tenemos esta loseta que se va a colocar o bien para este lado, que las flechas van por acá, o bien para este lado. Se va a coger y se va a poner de una cara como sea y esto se va a barajar. Siempre y cuando no quede la primera, ¿vale? En el momento en el que esa loseta se vea, todos se van a intercambiar una carta. ¿A dónde? ¿A qué lado? Pues al lado que nos ponga la flecha hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Vale, luego pondremos ahí los puntos de victoria. He sacado unos cuantos, hay muchos más. Y muy buenas noches, franquillo, que acaba de incorporarse. Entonces tenemos también la fichita de jugador inicial y este marcador de sombra. Vale, tenemos tres chamanes y dos sombras. En función del número de jugadores, vamos a coger el libretito y vamos a coger, pues, si somos tres jugadores, dos chamanes y una sombra. Si somos cuatro jugadores, tres chamanes y una sombra. Y si somos cinco jugadores, pues todas, ¿vale? Entonces, imaginemos y también en función del número de jugadores, tenemos aquí las cartas de bazas, ¿vale? Tenemos cartas desde el uno al ocho con distintos palos. Pues si somos tres jugadores, cogeremos las cartas que pone aquí. Si somos cuatro, cogeremos estas. En función del número de jugadores, pues vamos a coger un número de cartas u otro, ¿vale? Imaginemos que vamos a jugar, pues, tres jugadores. Cogeríamos del uno al cinco de solo estas cartas, ¿vale? Todas las demás nos sobran para esta partida. Cogemos del uno al cinco y todas las demás, estas incluso irían fuera porque no nos sirven para este número de jugadores. Chamanes. ¿Vale? Entonces, como estamos viendo, digamos que de cada carta va a haber un ejemplar y en este caso es hasta el cinco. Eso es importante saberlo para ahora una cosa que vamos a hacer. Y luego también, el marcador de sombra se va a colocar en función del número de jugadores. Si somos cinco, se colocará aquí. Si somos cuatro jugadores, se colocará aquí. Y si somos tres jugadores, con el brillo no veo, creo que es aquí. ¿Vale? El objetivo del juego. Bueno, como hemos dicho, es conseguir ocho puntos de victoria. Cuando se acabe una ronda y algún jugador tenga ocho puntos de victoria o más, ese sería el ganador del juego. Si jugamos tres personas, ¿qué cartas cogemos? Del uno al cuatro más uno. Entonces, el objetivo, como hemos dicho, es conseguir esos ocho puntos de victoria o más a lo largo de diferentes rondas. Porque al final de cada ronda, los jugadores que hayan ganado van a ganar una serie de puntos, que ahora lo vamos a decir. ¿Vale? ¿Cómo gana cada equipo? Bueno, pues los chamanes ganan si se acaba este mazo de cartas, o sea, si se acaban las cartas, o si eliminan a los chamanes. Y, perdón, a la sombra. Y la sombra ganan si eliminan... Bueno, no podrían... Sí, sí podrían eliminar a los chamanes. Si eliminan a los chamanes o si esto, pues llega al final. El marcador está. ¿Vale? Esos son los diferentes objetivos. Y ahora, como hemos dicho, pues esto. Esto que son los roles ocultos. A cada jugador, pues le vamos... Bueno, como hemos dicho que somos tres jugadores. Pues imaginemos que esto es así. Esto lo quitaríamos. Bueno, esto se repartiría... ¡Ojo! Que se vuela. Que se va. Repartiríamos las cartas a cada jugador y este sería su rol oculto. Al jugador inicial, al que lleva la mano, la baza, pues le vamos a dar la ficha de jugador inicial. ¿Vale? Vale. Y luego tenemos las diferentes cartas que, en función del número de jugadores, también vamos a repartir un número de cartas. En el caso de que seamos tres o cuatro jugadores, se van a repartir nueve. Y si somos cinco, se van a repartir once. ¿Vale? Pues le daremos a cada jugador nueve cartas. Esto lo repartí así un poco al azar. ¿Vale? Si sobra en algún caso alguna carta, se retira también del juego sin verla. Y ya estaríamos preparados para jugar. ¿Cómo se juega uno? Pues como hemos dicho, es un juego de baza. En el juego tenemos cartas de colores y de números. El que tiene la carta, o sea, la loseta inicial, comienza la baza. ¿Vale? Imaginemos que pone un número y un palo. En este caso ha puesto el uno y el azul. Ahora, el siguiente jugador puede jugar una carta del mismo palo o otra que no sea de este palo. Si juega del mismo palo, perfecto, no pasa nada, la juega ahí y no pasa nada. Pero, si juega una carta de otro palo, imaginemos que juega esta carta, pues en ese caso, esta carta se colocaría donde corresponda. Como estamos viendo en el tablero, tenemos aquí los colores de las diferentes bazas. La va a colocar ahí. ¿Vale? Voy a quitar esto aquí del medio para que no moleste. Y además, como no ha seguido jugando la baza, o bien porque no tiene, o bien porque no quiere, pues esto avanza. Ojito, porque si no tiene, puede ser aquí una sombra y ya tenemos aquí un objetivo claro para ir contra él. ¿Vale? Una vez que hemos hecho eso, el jugador que tenga la carta más baja, en este caso sería el uno, se llevaría una ficha de estas que tenemos aquí. Bien, una boca arriba o una boca abajo. ¿Vale? Y el jugador que tiene la carta más alta, se llevaría la ficha de jugador inicial, la siguiente mano, y coge todas las cartas y las va a colocar en su correspondiente lugar. Si en el momento en el que coloca las cartas en su correspondiente lugar, coloca todas las cartas que hay, o sea, coloca la última, la que faltaba, se activa este poder que tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir jugando así hasta que se acaben todas las cartas de la mano. En el momento en el que se acaben todas las cartas de la mano, si no hemos llegado al final, pues como hemos dicho, ganarían los chamanes. Y si antes de que se acabe, llega el marcador al final, no, no hay dado. Llega al final, pues sería, ganarían las sombras. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que hace cada cosa? Que es la gracia del juego, ¿no? Tenemos, estas losetas, como hemos dicho, las ganaría el jugador que ha puesto la carta más pequeña y colocaría la siguiente fichita. ¿Vale? ¿Qué hacen cada una de las fichitas? Evidentemente, si cojo la ficha de aquí arriba, me la quedo boca abajo, a no ser que saque esta ficha. Que esta ficha es, revela tu identidad. Si a mí me sale esa ficha, ¡ah! Tengo que enseñar mi carta. ¿Vale? Aunque me la coja boca abajo. ¿Vale? Todas las fichas, si te las coges de boca abajo, te las puedes quedar boca abajo, a no ser que sea la máscara de la verdad. En ese caso, enseñaría tu rol. ¿Vale? Luego tenemos otra fichita, que es esta, que si la robas, te la dejas delante de ti. Y en cualquier momento de la partida, puedes o avanzar el marcado hacia delante, o avanzar el marcado hacia atrás. Una vez que la uses, la eliminas del juego. Luego tenemos esta fichita, que son, si la tienes al final de la partida y ha ganado, para ganar dos puntos de victoria. Y tenemos la daga, o la espada esta. La espada esta, si la tenemos boca arriba, o la tenemos boca abajo. Si la tenemos boca arriba, la tenemos que usar obligatoriamente. Pero si la tenemos boca abajo, podemos usarla sí o no. Si queremos o no. ¿Cómo? Pues aquí tenemos una daga, aquí tenemos otra daga. El beneficio de cuando se activa este poder, cuando ya se han puesto todas las cartas, en este caso somos tres jugadores, se pongan las cinco cartas verdes, se activa la daga. Si yo tengo una daga, boca arriba la tengo que usar sí o sí. Si yo soy el que la activa. Si la tengo boca abajo, podría usarlo si quiero o no. ¿Para qué? Pues para intentar eliminar a cualquier jugador. Si elimino a un jugador, si es un chamán, las cartas irían a la zona esta de juego, y si es una sombra, no irían aquí a la zona del tablero. ¿Vale? Pues para eso sería la daga. Y esos son los diferentes simbolitos que tiene. Y ahora, ¿qué hacen cada una de estas localizaciones que se van a activar a la hora de poner todas las cartas cuando se han puesto las pazas? Bueno, pues en este caso, sería el que ponga esta la última carta, se va a llevar un punto de victoria. Como hemos dicho, los puntos de victoria son estos marcadores. Aquí va a activar la daga. Evidentemente, cuando activas la daga, la elimina. Si tienes daga, si no, no la activas. Esto va a ser intercambiarnos el rol entre dos personas. Esto otra daga. Y esto puedes elegir o bien cogerte una loseta de esta, o bien mover el marcador dos casillas hacia atrás. ¿Vale? Entonces, claro, todas estas posibilidades van a decantar que penséis. Puede ser sombra, puede ser chamán, que es lo que puede ser. ¿No? Entonces, bueno, así vamos a ir jugando. Y cuando acabe la ronda, me vengo aquí, porque como tiene diferentes cosillas, los chamanes, si han ganado la ronda, van a ganar cada chamán que esté vivo, dos puntos de victoria. En el caso de que ganen las sombras, van a ganar en vez de dos, van a ganar tres puntos de victoria. Y así vamos jugando diferentes rondas. Cuando se ha acabado, el jugador que tenga la ficha de la mano, el que tiene la baza, le pasa la ficha al jugador de la izquierda y volvemos a barajar todo y volvemos a empezar. Volvemos a repartir y todo desde el principio y seguimos. Lo único que nos vamos a guardar son los puntos de victoria. En el momento en el que se acabe una de las rondas, cuando un jugador tenga ocho o más, ese será el ganador de este chamán. ¿Vale? Y bueno, ya habéis visto, así es como se juega a este chamán. Un juego de role oculto que me ha parecido súper interesante, súper chulo. Tengo unas ganas increíbles de jugar partidas, porque es que, como estáis viendo, tiene un montón de cosas. No es simplemente un juego de role oculto a luz. Incluso, sino que tiene su baza, el role oculto, y a lo largo de una partida vas a jugar como malo, como bueno, y en la misma partida puedes cambiar de papel. Muy divertido. La verdad es que sí. O sea, tiene una pinta increíble. Y además, la posibilidad, a pesar de ser un juego de role oculto, tiene la posibilidad de jugarlo a tres jugadores, que normalmente los juegos de role oculto a tres jugadores no suelen funcionar. Pero este tiene un rango bastante pequeño, o sea, para jugarlo a tres, cuatro y cinco jugadores. Y creo que se suple bastante bien ese número de jugadores a nivel de escalabilidad. No puedo opinaros a qué número es el más idóneo, porque todavía tengo que jugarle las partidas, pero sí que me parece muy, muy interesante. Y tengo muchísimas ganas de jugarlo, como estaba comentando. A nivel de componentes, el juego me parece una pasada. El tablero es súper bonito, cómo está acabado, las cartas súper guay. La iconografía me parece estupendo. Eso sí, le hubiese puesto una cartita con el tema de la puntuación. Una especie de resumen con eso de si ganan los chamanes, pues tres puntos. Si ganan las sombras, dos puntos. Si elimina a tal jugador, se ponen las cartas. Si elimina a otro jugador, no se ponen las cartas. No sé, una simple carta con esa pequeña leyenda de ayuda que lo hubiese hecho un poquito más accesible. Pero el juego me parece que está súper redondo, está muy bien pensado y un juego de roles ocultos y de bazas que si os molan. Los roles ocultos y las bazas, o sea, este juego va a ser indispensable para que lo tengáis en vuestra estantería. Taticus dice Pintaza, leí en la BGG que a cinco era imposible que ganaran los buenos. Tú sí que eres una leyenda. Y las cuatro casi que también. A ver, es verdad que si somos tres jugadores, son dos chamanes y uno. Y si somos cuatro, son tres chamanes y una sombra. O sea, es como más difícil. Claro, ¿cuál es el problema? Que aunque tú seas bueno, si la gente juega cartas, que tiene una estrategia del juego brutal. Porque al final, tú vas viendo las cartas que hay en la mesa y que se han jugado. Sabes las cartas perfectamente las que quedan. Sabes las que están en la mesa. Cuando tú juegas, si tú eres bueno o eres malo, a lo mejor dices, voy a jugar esta carta que nadie tiene, soy malo y vamos a avanzar aunque ellos no quieran. Voy a jugar la última carta, voy a ganar la mano, voy a hacer la habilidad de esa acción. No sé, voy a jugar la carta más pequeña porque quiero una luseta. Tiene un abanico de posibilidades, multiposibilidades. Sí, sí, totalmente. Tiene un abanico de posibilidades increíble y una estrategia brutal. Entonces me parece un juego que está súper, súper redondo. Porque eso, piensa las cartas que va a jugar. Como estaba diciendo Traticus, es muy fácil, entre comillas, que el peón vaya avanzando aunque no queramos. Porque es como, si es que no tengo cartas, que no, que eres una sombra. Y ahí ya viene también un poco el pique entre los jugadores, a ver quién tiene razón, no sé qué, si se está quedando con nosotros. Y le da esa chicha increíble. Muchas veces lo que suele pasar en los juegos estos de rolo oculto, que al final son juegos muy dependientes de grupo. Pero es que este juego te quita, entre comillas, ese problema de dependiente de grupo. Porque al final, en un juego de rolo oculto, es mucho el hablar, a ver lo que dice, cómo actúa, qué tal. Aquí no. Aquí estamos jugando cartas y al final el juego va a funcionar como un reloj genial, aunque el grupo no sea muy de jugar a rolo oculto y no esté muy habituado a ese tipo de juegos y de darle esa chichilla, ¿no? Porque simplemente con las cartas y con las bazas y eso, al final le va a dar esa chichilla que a veces le falta algún juego de rolo oculto y hace que sea súper guay, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estaba comentando. Tú a lo mejor juegas una carta y los demás no tienen y el peón avanza y no quieren que avance. Entonces, también le di que no se puede hablar. Que no se puede hablar, pues eso no lo recuerdo, ¿eh? No recuerdo haberlo visto. Puede ser, ¿eh? Que no se puede hablar. Pero el caso es que al final el juego me parece una pasada con todas las cosas que estamos hablando. Ojito, que acaba de regalarle una suscripción José Agu a Frasquillo. Así que, Frasquillo, bienvenido al canal. Ya sabes que entras en el sorteo de diciembre que haremos aquí en Rincón de Jugones por esa suscripción. Bienvenido y ya sabes, métete ahí en Discord y participa con todos nosotros. Dice, es como un arreo unicornio de bazas. A ver, sinceramente, para mí este lo revienta. Este revienta para mí el arreo unicornio. O sea, me parece guapísimo. Porque es que, por todo lo que hemos dicho. Y si no se lleva sello de juegazo, es porque todavía no lo he jugado. Porque tengo muchísimas ganas de jugarlo. Porque yo creo que cuando lo juegue, este juego se llevaría mi sello de juegazo de role oculto y bazas. O sea, es que me ha encantado. Me ha encantado y el juego es increíble. Vamos, una maravilla, de verdad. Si tenéis oportunidad, probarlo. Porque, de verdad, nos va a defraudar. Así que nada, jugones. Dejadnos en los comentarios qué os parece este Samans, si lo habéis jugado, si os molan los juegos de role oculto, si os molan los juegos de bazas, si os molan los dos juegos, los dos tipos de juegos que estoy comentando. No sé, un poco ese feedback que siempre os pedimos. Y nada, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, que le deis a me gusta. Suscribiros. Seguidnos por las redes sociales. Regalad suscripciones como hace José Au, que es un fenómeno. Nada más que regalando suscripciones. Y nada, jugones. Lo dicho, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!